Cae Podemos y sube Ciudadanos en la encuesta del CIS. El PP sería el partido más votado si ahora hubiera unas elecciones generales. Obtendría el 28% de los votos. El PSOE le seguiría con un 24,2%. Ambos bajan ligeramente con la encuesta realizada tres meses antes. Pero el descenso destacado lo protagoniza Unidos Podemos. Cae casi dos puntos, hasta el 18,5 de los votos. El 17,5 de los votantes optaría por Ciudadanos, que sube tres puntos en intención de voto. La encuesta se realizó los días siguientes al referéndum ilegal en Cataluña y antes de la declaración de independencia y la aplicación del 155. En los nacionalistas catalanes, ligeros descensos en la encuesta. PDCAT obtendría el 6% y Esquerra Republicana el 2,7. Pablo Iglesias no solo perdería votos, sino que pierde nota. Es el líder político peor valorado de los cuatro grandes partidos. La encuesta le apunta un 2,67. Albert Rivera el mejor con un 3,75. Pedro Sánchez saca un 3,6 y Mariano Rajoy un 3. Y entre las preocupaciones de los españoles se dispara la independencia de Cataluña. Es el segundo problema citado solo por detrás del paro. El proceso soberanista preocupa a casi un tercio de los encuestados. Por detrás de la independencia quedan situadas preocupaciones como la corrupción, el fraude, los problemas económicos y el terrorismo internacional.